Este es Banda, la natividad de Atengo Jalisco, de mi amigo Consorcio Iba montado en su cuaco, lo acompañaba su perro Se empinaba la botella, recordaba que en su encierro Le informaron que en su casa, casi a diario había un entierro Nomás pensaba y pensaba, y no se explicaba el asunto Otro trago se aventaba, regresaba al mismo punto Como es que había tanto entierro, si no había ningún difunto Apurando a su caballo, con las escuelas de hierro Iba llegando al corral, que estaba bajando el cerro No pudo ordeñar la vaca, porque se mamó el becerro Casi llegando a su rancho, Macario formó un atajo Abrió la puerta de atrás, se puso verde el carajo Su compadre estaba arriba, su mujer estaba abajo Con el cuchillo en la mano, sentía que le hervía la sangre Le cortó los dos al bato, al perro le quitó el hambre Y le dijo a su mujer Es todo tuyo el compadre Maldiciendo a su mujer, Macario se fue pa'l cerro Mentándosela al compadre, aquel que le puso el cuerno Supo que de los amigos El mejor siempre es el perro